Bienvenidos familia nuevamente a Yaro Gaming TV, espero que todos se encuentren bien en el día de hoy, nos encontramos en SnowRunner, vamos a estar haciendo un nuevo contrato, vamos a estar haciendo reserva para el invierno, so quédate y vamos a ver si hay inclemencias en este viaje ya que siempre me termino volcando, so nada familia, sin nada más que decir, comencemos. Bueno familia, nos encontramos haciendo reserva para el invierno, vamos a estar luciendo, uff, 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 voy a dar un poquito el volumen aquí, nada, nos encontramos haciendo reserva para el invierno, prácticamente como la semana pasada creo que fue, como hace dos semanas, no recuerdo cuando fue el último video de SnowRunner, sé que tengo que empezar a tener consistencia de nuevo en el canal, se me volcó este camión, lo dejamos por aquí, creo que estuvimos entregando por aquí, y en el último video que subimos, encontramos este remolque aquí, que estos son prácticamente las respuestas de vehículos que los vamos a estar utilizando y los vamos a estar moviendo hacia esta área, no sabemos si vamos a retomar, vamos a utilizar este camino, o vamos a utilizar el otro camino que esté por acá, pero creo que vamos a utilizar este, so vamos a ver, no recuerdo que también este, ese camino, so vamos a ir para allá, vamos a ir moviéndonos porque necesitamos lo que serían las respuestas de vehículos, luego de eso vamos a estar transportando un remolque de mantenimiento, que de hecho es donde este remolque de mantenimiento, el contrato está en Husky, si no me equivoco, y tenemos que, oh wow, tenemos que ir a Río Negro, si no me equivoco, vamos a ver, sí, tenemos que ir hasta Río Negro, de Río Negro vamos a estar trasladando esto, para lo que sería la presa Smith, o sea, vamos a hacer esta parte primero, que es la más rápida, y luego nos movemos hacia la presa Smith, y va hacia Río Negro a buscar el, lo que sería el remolque, para completar el contrato, esto va a ser un viaje un poquito largo, eh, espero no tener ningún tipo de dificultad en ese camino, lo vamos a explorar ahora, porque de hecho, creo que ese camino lo vamos a estar utilizando, para lo que son los troncos largos o medianos, tenemos varias entregas de troncos por ahí, esto fue cuando pensamos, cuando nos habíamos volcado por acá, que habíamos pensado que habíamos corrido con suerte, pero en realidad no, así que ya saben que tienen este remolque aquí, que lo pueden utilizar, vamos a, ahora sí, vamos saliendo, tenía que buscarle, la vuelta, vamos por la esquina, ya veo que este camino está malito, malito, este no es el mejor camino del mundo, en realidad no lo es, vamos a usar el cabestrante por aquí, y se está haciendo de noche, yo sé que siempre he tratado de como que rolearla ahora, o sea, como que si cae la noche, pues cae hoy y prendo las luces, pues en realidad no tengo ganas de jugar de noche ahora mismo en SnowRunner, vamos a tratar de hacer el video de día, no estoy seguro si el diesel me va a dar, si es así, creo que voy a tener que dejar el camión a mitad, buscar otro camión, aunque viendo esa situación ahí, no, no, no me conviene, mejor sigo derecho, ahora esta parte aquí, no sé si de cuánto me vaya a costar, pero voy a tratar de agarrar, tratando de agarrar la esquina, y esto le da con meterse, este remolque, que lo estoy agarrando un poco de odio, agarrando mala voluntad, no me voy a ir por el medio, porque, o sea, irnos por el medio es pegado, así que, ya vayan aprendiendo esa parte, piensen por la esquina, el medio siempre está peor, siempre está lleno de agua, el babote ese que hay ahí, suave, 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 la carga me está haciendo peso, está como que empujando la carga, este camino traicionero, este camino traicionero, ok, ya estamos llegando, y creo que, de hecho, aquí, creo que vamos a estar entregando troncos largos, no estoy seguro, pero creo que sí, vamos a estar entregando troncos largos para aquí, si quieres ver cómo entregamos los troncos largos, recuerda suscribirte, recuerda activar la campana, recuerda, ¿verdad?, ser parte de la familia, regalo que es MinTV, si, ya estamos entregando aquí, ahí ya vamos a descubrir este remolque, tenemos unas vigas de metal aquí, 30 estrellitas para mí, sabemos que tenemos vigas de metal, uno, dos, y ya entregamos esto, creo que este mismo camión es el que voy a estar utilizando, para, sí, porque es que no tengo, esto no tiene diésel, se desacopla el remolque, y vamos a rescatarlo, para ir al río negro, o sea, nos vamos a río negro ahora, y vamos a buscar, esto que, esto que está aquí, vamos a estar buscando, salimos desde aquí, desde la presa, pensé de salir de este, otra, pero hay que salir desde la presa, o sea, nada, vamos a buscar el borón, sacamos, tenemos 36,000, la cuenta de banco sigue subiendo, tenemos que ir, este, ¿verdad?, aquí tengo pensado, recoger los remolques, y agregar, un nuevo camión a la flotilla, porque en realidad, no tenemos tantos camiones, creo que aquí te lo dice, cuántos camiones uno tiene, seguro, no, lo buscamos ya mismo, nada, creo que está dentro del juego, no sé si está en la pausa, o está prácticamente en taguer, eso nos dice cuántos camiones tenemos, tenemos que agregar más camiones a la flotilla, porque en realidad no tenemos nada, y se va a poner un poquito caliente la cosa ahora, cuando pasemos al otro mapa, damn, bueno, Bueno, ya nos encontramos, ¿verdad?, para el umbral de Río Negro. Ahí está. Vamos de camino a Río Negro a buscar nuestro remolque de mantenimiento. Para ir completando este contrato. Esto supone que no me pierda tanto. Pero lo que vamos a hacer es... Creo que nos vamos a ir... Ok, vamos a agarrar... Por aquí... Para no perderme. Ahí más o menos. Supone que por aquí pasa sin problema. A ver, ahora sí. Siempre que empiezo a jugar a SnowRunner, no sé por qué, parece que soy alérgico a SnowRunner. Me da una alergia horrible. Empiezo a tornudar, empiezo... Todo, todo sucede. Todo, todo, todo. Porque no era por aquí. Empezando, ya estamos mal. Ahora es por acá. No sé si nos vaya a dar el diésel en caso de... Pues... Igual vamos a pasar... Por el taller. Y... Sacamos lo que nos haga falta. Ok, ahora... Caminamos para allá. Tenemos que... Pasar. Creo que sí o sí voy a tener que pasar por el... Por el gas station. Porque creo que no me va a dar la gasolina para... Llegar hasta allá. Estuve hablando y lo estuve hablando con... Lo estuve hablando con Efren. Es... El hecho... De que... No entiendo. Esta gente de SnowRunner, verdad? Esta gente de Cyber... Están... Sacando lo que sería, verdad? Eh... Morron en el Expedition Game. Eh... Están sacando fases. Están dándole contenido al... Al... Al juego. Cosa que es bastante... O sea... Bastante bueno para... Para nosotros, verdad? La comunidad de SnowRunner. Pero... Algo que... O sea... Creo que... Podemos notar... Que creo que algo que todo el mundo sabe... Es cuestión a los servidores. O sea... Familia... Aquel contrato... Que tú los ves... Y tú te das cuenta... Que son contratos que están hechos... Para que tú lo hagas con más personas. Para jugar en cooperativo. Y creo que el hecho de que los servidores... No estén funcionando al 100. A unas personas le funciona. A otras personas no. Y el hecho de que el juego no esté funcionando al 100. Con los servidores. Es algo lamentable. Hace... Verdad? Una semana atrás. Estuve tratando de... De jugar con Efren. Eh... Verdad? Ayudarlo. O sea... En cuestión a lo que... Hacer un contratito y eso. Pero... Nada. O sea... No se pudo. O sea... Los servidores empezaron a haber problemas. Eh... Entraba y me votaba. Era algo sumamente... Desesperante. Y un poquito... O sea... Caen los ridículos. Porque pues... Si tienes el... Prácticamente... El dinero... Para tú... Hacer otro juego. Prácticamente tienes el dinero para financiar otro juego. Para desarrollar otro juego. ¿Por qué no le inviertes a tus servidores? O sea... Tienes un buen juego. Aparte de que tienes un buen juego. Tienes un juego... Que... Se nota. O sea... Tú lo puedes notar en ciertos contratos. Y... En ciertos... Encargos. Que... Necesitas más de un jugador para hacerlo. Porque prácticamente... Hacerlo solo. Solamente a veces una sola fase de un viaje. Es como... Una hora prácticamente. Nada más haciendo eso. Solo. O sea... Es como que... Son cosas que tú te pones a pensar lisa. Es como que... O sea... Tienes un buen juego. Tienes... La comunidad. En aumento. Vas a desarrollar otro juego. Y... El hecho de que simplemente... No trabajes en tus servidores. Caen los ridículos. Porque de hecho... Creo que... Los mismos desarrolladores... De SnowRunner. No estoy seguro. Son los mismos que están... Que están trabajando en... World War Z. Que es el juego de zombies. Y... Ese juego pues... Los servidores van bastante bien. Entonces si tenemos ese tipo de juego. Que son cooperativos. Y... Prácticamente los servidores corren bien. Creo que pudiera hacer lo mismo con SnowRunner. Es lamentable que... La experiencia online en SnowRunner. Que creo que era... Eso era lo más fuerte que iba a tener este juego. Los convoy en... Verdad... Regalar esas mercancías grandes. Con... Con alguien más. Y que maybe... Se pudiera como que... Rolear el juego. Como que... Ah... Alguien va ahí con un camión cisterna. Y... Vas a este... Ir este... Dándonos combustible. Esa... Me quedé pillado. Se me volcó la mercancía. Viene uno. Está con grúas. Ese tipo de... De gameplay dinámico. O sea... Creo que era lo que estábamos esperando en SnowRunner. Y debido simplemente... A los servidores. Que no están... Teniendo... ¿Verdad? Ese... Esa función. No están funcionando de la manera... Eh... Correcta. Creo que... Es lo que está manchando. Como que la experiencia. Para mí. En lo personal. De lo que es SnowRunner. Creo que pudieran hacer un mejor trabajo. Creo que pudieran dedicarle más... ¿Verdad? Más cariño. Invertirle un poquito más en los servidores. Y... Ya con eso. Creo que... El juego sería... El juego perfecto. O sea... El juego estaría perfecto. Aparte de sus bugueos extraños con... Con... Con lo que son los remolques de tronco. Que... Tú cargar un remolque de tronco. Cerrar la partida y volver a entrar. Es encontrarte con los troncos prácticamente... Eh... Flotando. O fuera de... Del remolque. Es algo que... Que... Tú no sabes... Es una... Es una ruleta. O sea... Es una... Una caja de sorpresas. Un día te puede pasar esto. Y un día te puede pasar lo otro. Pero... Esa en realidad es mi opinión. O sea... Quería comentarle eso. Que... Algo que estuvimos hablando... Este... Frame y yo. Sobre lo que... Es... Es... Los servidores en SnowRunner. Que no... Funcionan de la manera debida. Pero... O sea... No todo es perfecto. O sea... No todo es perfecto. Todavía podemos gozar de SnowRunner. Pero serían cosas que me gustaría que arreglaran. Ya que... A veces quiero jugar y... Me gustaría jugar con... Con más personas. Para poder aligerar el paso en... En el juego. Pero... O sea... Uno se las inventa y... Se recrea en el juego de cómo mover cierto tipo de cosas... En... Un viaje o dos. Nada. Vamos a concentrarnos aquí en el viaje. Ya no... Ya no nos queda tanto. Por decirlo así. Ya nos queda... Poquito. Yo estaba pensando... Tenía otra ruta planeada pero... Al parecer este... Este camino aquí no está tan malo. Pensé que estaba peor. Pero en realidad no. No hay tanta agua. Y... Pensé que había mucho barro ahí. Pero en realidad no. Eso... Eso es un plus. Ahí pudimos ganar esa pelea. Batalla... Prácticamente... Ganada. Ok. Ya nos encontramos en la presa Smith. Y... Esto va a ser así de sencillo. Nosotros vamos a ver por todo esto por aquí. Y nos vamos a meter por acá. Nos fuimos. Vamos a agarrar nuestro camino. No nos tenemos que preocupar por el diesel. Porque ya tenemos el camión de servicio. Eso es lo que sería remorque de servicio. De ahí podemos quitarle. Bastante. De hecho vamos a hacer eso ahora. Vamos a reportar. Ahí estamos. No entiendo. Estos camiones son bien grandes. Y tienen bocina de volking. Como de Volkswagen. Ya estamos llegando. Carajo que ya estamos llegando. Estamos pasando por... Por el camino. Este camino. Este camino ya saben que está bueno. Lo pueden utilizar. Si quieren. No hay problema. No hay problema. Por aquí. Hay un poco de barro. Vamos a agarrar. Por acá. Porque por aquí también tenemos... Vamos a tener que pasar para entregar. Creo que son troncos medianos. O para cargar los troncos medianos. Que vamos a estar entregando. En... Lo que sería... SnowRunner. Ya me hice la cuenta para los mods. So... Creo que voy a empezar a utilizar los... Los mods de los trailers. Para transportar los troncos. Porque de verdad. No... Pienso. Ni tengo pensado... Eh... Utilizar más los... 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 Trailers de... Del juego. Para transportar troncos. Son malísimos. Siempre están boobiosos. Ahí cuando usa el mod. Yo creo que ya dejé... Tres veces dejado ese mod. Lo voy a... Seguir posteando para los nuevos. Para los que lleguen nuevo al canal. Y les haga falta un mod. Pues ya lo van a tener ahí. Si yo subiera los videos de SnowRunner. Prácticamente sin editar. Los videos prácticamente duran una hora. Familia. Una hora durarían los videos de SnowRunner. Prácticamente. So... Ustedes me dicen si les gustaría ver... Algún video algún día sin editar. Y ver todas las cosas que suceden ahí. Que a veces yo tengo que... Prácticamente las tengo que recortar. Porque... Si las dejo. Prácticamente se vuelven. Para mí en lo personal. El video se pone muy aburrido. No sé. Esa es mi opinión. Pero... Cada vez es un mundo. Y... Maybe hay personas que les guste ver el... Como que el struggling de... De lo que es pasar por un camino. Y estar peleando. Vamos a ver. Aquí salimos. Cómodos. Si ya estamos llegando. Ya sabemos que cuando vayamos a bajar aquí. El remorque me va a estar empujando. So... Tengo que ir... Con calma. Ya está pasando. Ya está pasando. Ya está pasando. Ya va a pasar. Llevamos lento gente. Tenemos que bajar lento. Y buscando... Aguantarnos... Por acá. Porque el remorque nos va a estar dando... La verdadera pelea. Y tenemos que evitar volcarnos a toda costa. Para evitarlo es tan cerca pero tan lejos. Ok. Aquí. El remorque se quiere volcar pero... No lo quiero. No lo voy a dejar. No lo voy a dejar. Estamos ahí. Estamos llegando ya. A nuestro destino. Ok. Esto fue todo un éxito. So... Lista de recompensa. El almacén está disponible. La estación de reparación está disponible ya. So... Tenemos estación de reparación y tenemos el almacén disponible. Eh... Tenemos 450 estrellas de 700. Pensé que tenía más estrellas. Pero... Nada familia. Si te gusta SnowRunner. Y te gustan los juegos de camiones. Te gustan los juegos de carreras. Te gusta lo que es la simulación. Los juegos de simulación. Te invito a que te suscribas a mi canal. Sin nada más que decir. Se me cuidan. Los quiero. Y nos estamos leyendo en el próximo video. Chao.